Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Javier Correa es sondeado por la directiva del New West de Argentina. El futbolista argentino Javier Correa del conjunto de Santos Laguna dentro de la Liga MX estaría siendo seguido de cerca por la directiva del equipo de New West de la Superliga Argentina en búsqueda de reforzar su plantel en el actual mercado de pases. De acuerdo a información del periodista deportivo argentino Nahuel Ferreira de la Radio Punto, la directiva del conjunto rojinegro ya tuvo charlas con el equipo de los laguneros en búsqueda de hacerse con los servicios del delantero, quien no vio acción en la actual Leeds Cup. Hay charlas del New West por el delantero Javier Correa. Actualmente en Santos Laguna es del gusto de Gabriel Heinze, que lo conoce por su paso por Godoy Cruz, aseguró el periodista deportivo. El delantero Javier Correa sería un jugador de total agrado del director técnico argentino Gabriel Heinze del New West, por lo que está muy interesado en sus servicios, pero debe de existir una buena propuesta para que la directiva del Santos pueda dejarlo escapar. En su arranque de temporada, Javier Correa no ha podido destacar con el conjunto del Santos Laguna del director técnico Pablo Repeto, siendo relegado a la banca y perdiendo la participación en la Leeds Cup, después de sufrir una lesión en su pie derecho en uno de los entrenamientos. Por otro lado, Pablo Repeto ve mejoría en el Club Santos pese a su eliminación. El equipo de Santos se convirtió en uno de los primeros eliminados por el representativo de la Liga MX en la edición del 2023 de la Leeds Cup, al caer de manera agónica ante el Orlando City pese al fracaso en el torneo. El entrenador Pablo Repeto comentó en conferencia de prensa que ve avance en el sistema de juego, que quiere plasmar en los guerreros con miras al regreso del torneo Apertura 2023 de la Liga MX. «Entendemos que haya ansiedad en el hincha que quiera ganar todos los días. Es un sector de la prensa que analiza el resultado y no el juego. Nosotros no vamos a analizar eso, vamos a analizar el juego. Yo creo que el equipo va creciendo», declaró. Pese a ello, el técnico uruguayo reconoció que Santos Laguna va en el proceso de mostrar la mejor versión del equipo, con el objetivo de trascender en el presente semestre del fútbol mexicano. «Hay que funcionar y después, el funcionamiento te da el resultado. Yo creo que estamos en un proceso de cosas que se han mejorado en el equipo», completó. Por último, Santos acepta fracaso en la Leeds Cup y su afición se burla. El club de la comarca emitió un comunicado ante el pésimo desempeño de la primera edición de la reformada Leeds Cup, aceptando que fue un fracaso lo exhibido en la cancha, pero prometieron volver más fuertes para la reanudación de la Liga MX. Sin embargo, un sector de la afición ya se cansó de tantos resultados decepcionantes y hasta se burlan de la fuerza que ha adquirido el equipo en años recientes con tantos reveses. «Volvemos a casa, definitivamente no en la posición que nos hubiera gustado. Reconocemos el fracaso y, sinceramente, sobra decir que regresaremos más fuertes y mejores la próxima vez», expuso la institución en un texto publicado en redes sociales. «A veces pareciera que la vida pone a prueba nuestra capacidad de resistencia, de adaptarnos a las circunstancias y de salir adelante, pero al final eso también forma parte de nuestro espíritu. Nunca dejar de intentarlo», agregaron. «Lejos de encontrar palabras reconfortantes tras el mal papel hecho en la Leeds Cup, los aficionados de Santos Laguna explotaron en las redes sociales, acosando a los dueños directivos, cuerpo técnico y jugadores de no estar a la altura de lo que el club requiere y de los éxitos que los caracterizaron hace algunos años, exigiendo resultados y no más mensajes sobre fortaleza, pruebas de la vida y otros términos. Los fanáticos de los guerreros mencionaron a los principales directivos en sus mensajes para hacerles saber su molestia. Otros optaron por tomarlo, con una dosis de humor, ironía y sarcasmo, diciendo que Santos ya es tan fuerte como G-Man, con tanto fracaso, del que prometen volver más fuertes. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.